¿Eres de los que dejas todo para después y le cuesta mucho terminar y concretar las cosas? Soy Lea Kaufman de leakauffman.com y en este video vamos a hablar de cómo dejar de procrastinar. Conoce mis cursos de acceso inmediato, solo disponibles en la página de recursos de leakauffman.com Muchas veces tenemos sueños, tenemos planes, deseos, nos encantaría hacer algo, pero no somos capaces de tomar los pasos y las acciones necesarias para hacerlo. O tal vez sí lo hacemos en algunas áreas de nuestra vida, pero no lo hacemos en otras. La procrastinación es lo que distingue a las personas que cumplen sus metas de las que no cumplen sus metas. Por eso hoy te voy a dar varios consejos para que puedas empezar a dejar de procrastinar ya mismo. Pero antes de entrar en eso, lo primero que necesitamos aclarar, clarificar para nosotros mismos es si eso que decimos que queremos hacer realmente lo queremos hacer. Y esto es muy importante porque la procrastinación, si bien se ha convertido en esta era del emprendimiento, en algo casi que maldito, muchas veces la procrastinación, si estamos bien conectados con nosotros, nos salva y es una manera de esperar a que sea el momento correcto. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos para ser coherentes con nosotros mismos y actuar en concordancia con nuestra esencia es si eso que decimos que queremos hacer, de verdad lo queremos hacer. Tal vez es algo que suena bonito, tal vez es algo que le funcionó a otra gente, tal vez es algo que la familia, el trabajo o la sociedad espera que nosotros hagamos, pero en el fondo no lo queremos hacer. Y por eso es que lo estamos procrastinando. Entonces eso es lo primero que tienes que aclarar. Porque si hay algo en ti que dice no, esto no está bien para mí o este no es aún el momento de que esto suceda, bueno, lo más sabio de hacer en esa situación es escuchar a tu voz interior y entonces decidir si vas o no a emprender las acciones necesarias para esa meta. Para eso te recomiendo que hagas este video en el cual vas a mover tu centro de poder que es la pelvis, vas a conectarte fuertemente desde tu centro de poder, desde la pelvis contigo mismo para preguntarte si de verdad quieres hacer eso o no. Si la respuesta es no, entonces bueno, enfócate en cosas que de verdad te den disfrute, te den satisfacción, te den realización. Y si la respuesta es sí, lo tengo que hacer o porque me corresponde o lo quiero hacer, entonces aquí van los consejos para dejar de procrastinar. Entonces ahora te voy a dar cuatro consejos para dejar de procrastinar y que consigas eso que tú quieres hacer. El primero es que te sientes a realmente describir esto que tienes que hacer, digamos, esta meta, esta tarea y subdividirla en pequeñas tareas. Muchas veces nos ponemos una meta, digamos, bueno, voy a lanzar mi página web. Pero para hacer eso hay un montón de cosas que tengo que hacer, escribir los textos, sacar las fotos, hacer un logo, diseñar, ver cuáles van a ser las partes de la página web, etcétera, etcétera, etcétera. Y si queremos hacer todo junto nos agobia y no lo podemos concretar. Entonces esta es una de las mayores razones por las cuales la gente deja de lado y procrastina porque tiene una tarea que es tan grande y no saben ponerla en tareas pequeñitas. Entonces es muy importante poner cada una de las tareas en subtareas mucho más pequeñas. Luego que tienes esto hecho, el segundo consejo es que calendarices. Si tú no tienes un calendario con lo que vas a hacer cada día, te pierdes. Es como que te dejas llevar por las urgencias del día y nunca concretas eso que es lo importante. Entonces estas tareas, una vez que las tienes, las defines en un tiempo razonable. Por ejemplo, escribir los textos pueden ser dos o tres días. O si eres muy bueno escribiendo, tal vez lo hagas en una tarde. Tú conoces tus tiempos. Entonces cada subtarea la pones en el tiempo más realista, que no sea tan grande, que no termines nunca y que no sea un espacio de tiempo tan pequeño que te sientas agobiado. Una vez que tienes esto y sabes, bueno, esta tarea me va a llevar tantos días y esta y esta tarea las quiero hacer hoy, hoy vas a empezar cuando te levantas. Practicas primero, por supuesto, movimiento inteligente para centrarte y estar mucho más eficiente en tu acción en el mundo. Porque sabemos que si estás en tu cuerpo eres más eficiente en el mundo externo. Si tienes calma interna, tienes poderío externo. Esta es una de las bases de movimiento inteligente. Entonces empiezas tu día con movimiento inteligente, luego ves tu lista y vas a empezar por las cosas que menos quieres hacer. Esto es muy importante. Si empiezas a hacer otras cosas, te distraes. Si te dejas como enganchar en la rutina de lo urgente o de lo que más te gusta, te regodeas en eso y nunca sacas esa tarea que tienes que sacar. Entonces empiezas temprano en la mañana y de una vez haces eso que te cuesta más. Y una vez que haces eso, luego puedes seguir con todas las otras cosas. Pero claro que para aplicar estos tres consejos necesitamos un cuarto que por ser el último no es el menos importante, sino todo lo contrario, es el más importante y es algo de lo que ya te he hablado y es algo que practicamos. Una actitud que practicamos en movimiento inteligente, que es el darte lo que te pides, el hacer lo que te pides. Si yo no soy capaz de honrar mis deseos en mis acciones, porque recordemos que finalmente nos expresamos a través de nuestras acciones. Nosotros podemos tener unas imaginaciones muy lindas, un mundo interior precioso, pero si lo que hacemos en el mundo no está en coherencia, en concordancia con eso, no nos estamos expresando en este mundo material de la mejor manera. Entonces el cuarto consejo es darte lo que te pides, hacer lo que necesitas hacer. En este caso, bueno, seguir los tres consejos anteriores y por supuesto primero decidir si eso que se supone que tienes que hacer de verdad desde tu corazón quieres hacerlo. Ahora te toca a ti, cuéntame aquí abajo en los comentarios cómo te sirven estos consejos y qué haces tú para evitar la procrastinación. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos para que todos consigamos hacer lo que queremos hacer. Y si tú aún no estás en mi lista, en la lista de leacaufman.com, ve ahora y suscríbete para que pueda enviarte estos videos, más artículos, consejos, novedades y otras cosas que solamente cuento en correo electrónico todos los viernes directamente en tu correo. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima.